Las horas malitas las paso contigo amor No quiero ni pensar si me hable falta tú No quiero ni pensar mi amor No pierdo tu gusto, me siento como un niño No quiero ni pensar si me hable falta tú No quiero ni pensar por ti Díeme la duda que la bajaré Díeme la duda que la bajaré Haz tu voz y diga que te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Díeme la duda que te mostraré Cuanto yo te quisiera no te amaré Y que haya sido cada miembro amor Regalé un poquito que nos amó Dios Las horas malitas las paso contigo amor No quiero ni pensar si me hable falta tú No quiero ni pensar por ti No quiero ni pensar por ti No pierdo tu gusto, me siento como un niño No quiero ni pensar si me hable falta tú No quiero ni pensar por ti No quiero que digan que te quiero más Pues esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te desploré, cuando no te quise y cuando te amaré Nunca he tecido para mí el amor, regalo maldito que me ha dado Dios Gracias por ver el video